¿Qué es el experimento Oxford? Hola a todos. Experimento Oxford. ¿Qué es el experimento Oxford? Pues algo que debería de ponernos en alerta. Algo que parece de ciencia ficción. Ciudades de 15 minutos. ¿Qué significa o para qué sirve una ciudad de 15 minutos? Pues es una ciudad, es una parte de la ciudad, en este caso va a ser Oxford, donde tu ámbito de movimiento no puede superar una crona de 15 minutos. Lo resumo. Vas a estar encarcelado en un radio de 15 minutos de desplazamiento. La idea es que la gente no salga de una serie de guetos hasta el punto que se van a utilizar pilotes para evitar que la gente se desplace más allá de estas cronas de 15 minutos. El objetivo, o el supuesto objetivo, el control del cambio climático. Mejorar los niveles de contaminación. Si bien nosotros dijimos en un vídeo que las cifras, lo que nos dicen, es que entre China, India y tres países más tienen la mitad de la población mundial, que prácticamente el sobrecrecimiento de la población, el problema energético y todo lo demás, está más centrado en los países que no cumplen prácticamente ningún requisito de control medioambiental y, sin embargo, estas medidas extremas quieren adoptarse, ahora a nivel experimental, en las zonas que son prácticamente despobladas. ¿Tiene algún sentido? Ningún sentido. Si utilizamos como argumento lo que están diciendo que es el objeto de esta experimentación. Lo que sí parece que pueda ser el objeto de esta experimentación es controlar que la gente no se mueva de donde está. ¿Para evitar qué? Para evitar movilizaciones. Lo que escuece, lo que duele, lo que pincha al que gobierna es que la gente se le eche a la calle, se movilice y pida aquello que le parece justo. Si permiten que la gente se mueva con libertad fuera del ámbito de ese gueto, de esos guetos que quieren crear, pues evidentemente tienen un gravísimo problema. ¿Cómo evitar el problema? Crear las circunstancias, infraestructuras y la normativa ex profeso para evitarlo. ¿Dónde lo van a experimentar? En Oxford. ¿Qué ha hecho la gente? ¿Qué ha hecho la gente rebelarse contra esos pilotes y esas limitaciones que quieren poner a la salida en cronas superiores a 15 minutos? La ciudad de 15 minutos, el dinero electrónico, el cambio climático y todo lo demás, obra y fantasía de la cúpula, no vienen a otra cosa que al control poblacional, social, total y absoluto, a conculcar y demoler los derechos que de forma progresiva a lo largo de décadas, incluso siglos, la sociedad ha conseguido. Quieren tirar abajo la estructura o la situación del bienestar. En esa estamos. ¿Lo conseguirán? ¿No lo conseguirán? ¿La gente se va a rebelar? ¿Hasta qué punto se va a rebelar? Ya fueron capaces de meter a la humanidad entera dentro de sus casas sin que hasta ahora se haya demostrado que sirviera absolutamente para nada. Nuevo intento. A ver si lo consiguen. Os mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!